Lo que hacen los economistas de nuestra economía es que el proceso de industrialización no se dio por incapacidad nuestra. ¿De acuerdo? Incapacidad nuestra. Y concluye, ya está. Y hay que cambiar de modelo y de programa. Eso que dijo la Cepal en el 58, 59, ese cordiplan del 60, no funciona. ¿De acuerdo? Y no se dan cuenta que lo que impide que Venezuela se incorpore al proceso de industrialización es el tratado. Ahora, ¿el tratado beneficiaba a quién? A la burguesía importadora comercial. ¿Y quién está en el poder? Sectores de la burguesía comercial. Entonces, ¿qué nos explica gran parte, no tanto del 58, como del 45, 48, 51, 52, va a llegar al 58? El tratado comercial, que solo va a denunciarse en el 73. O sea, durante todo este tiempo está la burguesía comercial tratando de hacer gobierno, de hacer gobierno y de pugnar en contra del capitalismo mundial, que quiere una participación mayor. Eso lo vamos a entender poco a poco. Quiere una participación mayor. ¿Y qué hacemos nosotros como políticos? ¿Qué hacen los sociocristianos, los sociodemócratas y la izquierda? Durante todo ese tiempo. Lo que están pidiendo unos y otros es mayor participación tanto en la renta del petróleo, como en el ejercicio concreto del Poder Ejecutivo y de los órganos del Estado. Y hay una pugna entre alianzas entre capitales. O sea, si yo denuncio el tratado, ¿en qué condiciones estoy como capitalista y con quién estoy aliado? ¿Con qué capital extranjero estoy aliado? O sea, ¿qué pasa allí? Entonces nosotros ahí tenemos un tiempo totalmente nebuloso por el desconocimiento del tratado. Sobre el tratado está ese escrito, que ya yo había dado las pistas hace rato para que lo estudiara, porque solo Mazazabala, en el año 52, cuando Pérez Jiménez denuncia la parte de las industrias básicas, la saca del tratado y las nacionaliza y hace sidor, pero se junta con los italianos, no con los norteamericanos, y busca para allá a Inocente, entonces pasa a ser enemigo de la cuota aparte del capital norteamericano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo ese tiempo hasta el 73 no hay un estudio, fuera del estudio de la holarquía del dinero que hace Domingo Alberto, sobre los capitales? Aquí un paréntesis, el error es tan grande que hasta en Lojilla, Mario, habla de que el Mendoza de ahorita es el mismo Mendoza de antes, son dos Mendozas, son dos cabezas de capitales. El Buenio Mendoza no es el Mendoza de Barquisimeto de ahorita de la Polar, son dos, dos grupos económicos. El Mendoza de Eugenio se disolvió, se hizo socio, como Salvatierras hizo socio. Si la oligarquía del dinero de Domingo Alberto fue superada por el sector emergente de la burguesía que nace con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, que pone a Carlos Andrés Pérez, que tiene a Pedro Tinoco y a Gustavo Cisneros a la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces nosotros ahí nos perdemos. ¿Nos perdemos por qué? Porque empezamos a discutir adecos, copellanos, juguerredistas, medinistas, y nos perdemos. Gracias.